Oh 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 , he estado pensando, decidí pasar de mi pasado Es un pesado y es pecado ese regalo Pensad no ensay unas truncas mentales Exhalo, vapor condensado Me caso con el suite de Kansas City Lu甲 city, me causas chiche Me me cae en mi cuarto sol y cabina, mamí sexy hoy la edita con el larto piedra, papel y balto cortaré con tijeras la carta luego me barba y saldré a conquistar BCN, como vio up el zico Nos largaremos si nos mientes Te atacaremos si lo haces Vemente fácil Pa' pedir harto de visita, cambiaré algunas clases Hablando en clave, con aquellos cascos azules muertos Mis aliados son civiles, pero guerreros Estoy feliz debido a la mierda que soy yo Estoy mejor solo que rodeado de ellos Nunca mal acompañado, ni en batalla, empezando Yeah, Scandalos Sports, está en mi casa Uno, dos, Scandalos Sports, está en la casa Jonas Santana Yeah, familia Tenemos a Diox Uno, dos, Scandalos Sports, está en la mierda que suena ahora Sí, 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 sí Yeah, uh, 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 uh Yeah, uh, 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 uh Yeah Flotando en mi sofá, tras esos cócteles, tocando su pierna No esperaba esta mierda, las ocho se marchó I like empty streets, early in the morning no se tuvo que hacerlas Suena Empiezo un día nuevo con todo a medias Echo de menos sus arepas aunque supe odiarlas Esas cenas obligatorias Y como la perdí en pocos días Fantaseo con el respeto en los principios Escupo a solas para no salpicar Y en los cuadernos con tonterías En la llave de anoche me lié con las formas Culpa suspirado así una vez más Bajo el matiz y dejando hablas mierdas Perdes el tiempo en academias, carreras en sus medias Pijas, móviles y agendas, me coinciden las fechas Me dejaste a medias, detalles y anécdotas Pasaría limpio los apuntes antes del martes Festima, Dextor, Soto de Móstoles Te agrado pero sucio, Ganges No le enseño a mi cuaderno a nadie Te enseñé a olvidar y no fue suficiente Perdiendo tus aromas progresivamente Presidentes y veranos muertos Eres una pija de viajes y unas series MC escandaloso como fans ebrios Es como a los esposos de tener en la casa Es como a los esposos de tener en la casa Es como a los esposos de tener en la casa Es como a los esposos de tener en la casa Muchas gracias, Patalona Esta rap Super guapo Tienes que hablar de dinero Todo el mundo quiere, nadie tiene Es lo que pasa A nadie le gusta hablar de dinero Es un tabú Es lo que pasa, la crisis Hablar de dinero Yeah, yeah, esta es la mierda, chico Solo me pasa lo que a todos Tengo pocas de quemas las manos En el banco mejor que en el cuarto Miletes de 20 mal gasto Como monedas de 25 con la cara de Foc Franco Born al race y cena al corcón No hago milagros como Santa Rita Dame más, grita, grita Otro mes sin pasta para la cita Me pasa lo que a todos, fines de semana, locos Miércoles o martes, mañana es desastre Tardes de clase y tazas de café Clases de clase como Javier Escribo sobre bits de bits, salí ayer Pero hoy me quedo en casa Basta ya de gastar tanta plata Cerveza fría, ni Miami, si sábados Mira mis párpados flotando en el sopa Tras estos cócteles, no puedes hacer nada Si no pierdes mil veces Como dominó, money is everything Estoy arruinado La pasta de mi cuarto ha desaparecido Registré en los cajones que ha pasado Trozos de papel que manejan Me mide la tuya Me enveneno si no tengo Me relajo con un fajo Y es que viene y va como el trabajo Como esa piba que hoy te deja Aún no gasto como todos Facturas, lecciones, bolos Mete el dinero en la cuenta Tronco Y me lo gasté sin darme cuenta ¿Cómo no? Esto es solo para tus ojos y oídos Ardo y yo te regalamos este himno Cuido mis palabras Gano y gasto mi pasta Le me sobra, le me foca ¡Ajá! ¡Ahá! 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 Informa D, conheça D Escapa D, autoridade no seu proceder Ahá Não deixe se corromper, a matéria te destrói no amanhecer O dinheiro só te faz prender, sabedoria está dentro de cada ser O valor interior é o poder, sensibilidade, sensibilidade no meu modo de ser Pessoas como eu trabalhando para comer, rei de bebê não para esquecer A cruel raiva que transmite na CV, jornalista, radialista, fotografista Te pergunto o que interessa saber, te julgo a sua aparência, transparência, competência Somos diferentes das concorrências, Jonas Santana caminhando com inteligência Resistência, persistência, perseverança esperando na consciência Sigo solidário com papel e caneta, o limite é o planeta A cultura Hip Hop é a fonte Ahá 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 Da fortaleza A fortaleza Uno, dos, uno, dos, es cataloso como el precio de un petróleo Mi salón huele a escándalo, hace tiempo que ya no hago el púntalo Da mis mami como Benjamin, puta su totalidad Si no hay desfile, dicen que el dinero no da la felicidad Esto lo dice al que le suele sobrar, hoy sueño con cobrar más por tocar Soy los reales de la puta ciudad, hablemos de paz No sé si empezar, no me siento, no suelo regalar Me vuelo en el local, no quiero pagar, como joder pagar Puesto por pagar por respirar, el denominado impuesto pulmonar ¿Hasta dónde vamos a llegar, chaval? Como dominó, con el inserio en ti Estoy arruinado, la pasta de mi cuenta ha desaparecido Registré los gafales, lo ha pasado, trozos de papel que maneja Me pido la tuya, me enveneno si no tengo Me relajo con un fajo y escriben y va como el trabajo Como esa fiva que usted deja Mis canciones no tienen moraleja El chisba hace girar y divide al planeta No soporto a esas fijas ricas de mierda Con grandes maletas delante de escaparates de tiendas Sigo acorralado haciendo cuentas Inhalando el aroma del odio que hay en la tierra El dinero crea incapaces y familias felices Esto es complicado de narices Esto es complicado de narices ¡Suscríbete al canal!